Muy buenos días amigos, amigas, el día de hoy me encuentro en el distrito de San Isidro y les voy a hacer un recorrido por toda la avenida Petit Tuars, sus 28 cuadras desde San Isidro hasta el centro de Lima así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy y bien amigos, en este momento me encuentro en la avenida Javier Prado, cruce con Petit Tuars pueden apreciar al fondo el hotel Westing y bueno, inicio el recorrido en la cuadra 28 de la avenida Petit Tuars la avenida Petit Tuars comprende tres distritos, San Isidro, Lince y el cercado de Lima esta avenida fue renovado su pavimento aproximadamente hace unos 15 años y bueno, lo único negativo sería que no hay una ciclovía en la autopista así que uno tendría que usar la autopista pero lamentablemente los conductores de autos no respetan al ciclista así que como en este momento me encuentro grabando un video desde ya les pido disculpas por utilizar en algunos momentos la acera peatonal y bueno, yo podría decir que la avenida Petit Tuars es en casi un 80% comercial y luego el 20% sería residencial últimamente dedicado a edificios multifamiliares mayores a 20 pisos pero bueno, pueden apreciar, ¿no? pequeños establecimientos, restaurantes boticas por lo general son negocios pequeños pero también se logra ver algunos restaurantes de cadena rápida así que fue el lice del área de la ciudad detrás de lasirlandos que es un paridad de la ciudad que es un paridad . lado pero y bueno amigos si no comento en parte del vídeo es por la contaminación sonora que es inevitable en casi todas las calles de lima el ruido de las motos es fatal lo mismo de los autobuses las bocinas de los taxis y y Y me parece que en este punto es el mercado del INSEE. Y si efectivamente tiene un banner que dice Mercado Lobatón. Gracias por ver el video. A mí me parece que ese edificio está paralizado la obra. Y bueno, en este momento estoy cruzando la calle Pardo de Sela y bueno, solo en este trayecto estoy tomando el sendero peatonal con las disculpas previas porque lamentablemente los carros están cerrándome el paso y se ve un colegio y bueno, lo curioso es que aprecio muchos hostales en los alrededores de la cuadra 17 de Petit Loire aquí también un hotel tres estrellas hotel San Remo pero qué curioso, ¿no? que en unas tres cuadras se concentren muchos pequeños hostales o hoteles promedio miren, toda esta pared de naranja con plomo también es un hostal y toda esa esquina que dice Totus no es el supermercado en sí es una un punto de retiro donde todas las compras en línea uno las puede retirar ahí y sí, efectivamente es un pequeño hotel y aquí se viene un proyecto de la inmobiliaria Alba Mar y aquí se viene un proyecto de la inmobiliaria Alba Mar les comentaba, ¿no? en realidad casi toda esta avenida es netamente comercial son muy pocas las casas que aún quedan como domicilio sin embargo ya en la zona del INSE sí se logra apreciar todo el boom inmobiliario por ejemplo este edificio Hispania es un edificio relativamente nuevo no tiene más de 10 años de construido y pueden ver, ¿no? unos 22 pisos aquí se aprecia otro relativamente nuevo también y miren qué lindo este edificio su diseño y los colores encajan perfectamente obviamente este no ha sido el color original sin embargo creo que al rojo y blanco le queda muy bonito esta es la baguetería Levagi y miren aquí se viene otro proyecto inmobiliario y bueno, como les mencioné, ¿no? en la avenida Petit Tuars con respecto al INSE están surgiendo una gran cantidad de proyectos inmobiliarios por lo mismo que es una zona bastante céntrica muy cerca al centro de Lima San Isidro aquí se aprecia el hotel Lima Central miren, esos tres edificios que están juntos son relativamente nuevos no tienen más de 5 años de construido y el de la esquina este blanco recién lo acaban de entregar todavía tienen departamentos en venta algunos ahí tienen el anuncio y no sé si ustedes han recorrido el distrito del INSE pero este diseño en particular lo he visto replicado en al menos tres edificios en Lince y uno en Magdalena es exactamente el mismo diseño el mismo color las dimensiones son exactas podría decir que es la misma constructora y que ha hecho solo un copy paste del diseño original y efectivamente es la misma inmobiliaria flat si es la misma compañía que tiene un proyecto al final de la avenida Brasil en la avenida Arequipa en la avenida Arenales también idéntico y bueno obviamente al solo replicar un diseño se ahorran en costos de pagar a un diseñador un arquitecto pero a que costo a que tengamos muchos edificios similares en Lima que feo y miren toda esta casa está abandonada y miren otro hostal cuadra once aquí se viene un proyecto de la constructora Imagina Urban Park se va a ubicar en la cuadra once y miren solo al costado ya tienen otro terminado Imagina 11.80 y bueno ya en este punto es cercado de Lima a partir de la cuadra once ya corresponde a Santa Beatriz estoy en el cruce Mariano Carranza Competitoires y bueno a esta altura me encuentro a la espalda del Instituto Cultural Peruano-Italiano en la esquina se ubica el Teatro Pirandelo en la esquina Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Curioso es que en este punto donde va a iniciar el proyecto Park Living Todo ese espacio lo iba a ocupar Holiday Inn Tenía planeado, no recuerdo si era Holiday Inn o Ibis Hotel Tenían planeado abrir un hotel Construir un hotel en esa ubicación desde cero Ya habían anunciado que iban a comenzar la construcción en esa zona Y que lo hacían porque estaban muy cerca al centro histórico En realidad la proyección era muy buena Pero eso se anunció Previo a pandemia Una vez que llegó la pandemia Por obvias razones Y como el sector hotelero fue el más afectado O bueno, uno de los más afectados Y cancelaron el proyecto Y al parecer ahora lo han vendido Y bueno, ahora se viene un proyecto inmobiliario Amigos, si desde este punto Se logra apreciar El Parque Mágico de las Aguas Pueden ver a algunos niños ingresando a la pileta Y de este lado se logra apreciar Una de las fuentes Que tiene el chorro más alto de agua Y bueno, por cierto Yo ya les he realizado dos videos de este lindo parque Uno grabado en el día Y otro grabado en la noche Para que aprecien como lucen las piletas con la iluminación Sin embargo, el video que grabé durante el día Se aprecia mucho más bonito Tiene otro encanto Así que los invito a ver esos videos En mi lista de reproducción Para ello solo deben suscribirse al canal Es gratis Y así están atentos al contenido que suban los próximos días Desde ya, muchas gracias Y bueno, ya estoy a muy poco de llegar al Estadio Nacional Y bueno, ya estoy a muy poco de llegar al canal Y ya en este punto he llegado Al parque Du Petit Tuars Que hace honor al nombre de la avenida Homenaje de la ciudad de Lima A su salvador el almirante Vergacet Du Petit Tuars 1881 República de Francia Y el escudo nacional Y bueno, a ello se debe el nombre de la avenida En homenaje a Vergacet Du Petit Tuars Y miren, de este lado Se aprecia Radio Nacional del Perú Que fue la primera radio En transmitir señal En toda la República del Perú Y miren esta linda casona En tono pastel muy bonito Y bueno, en toda esta esquina La Universidad Garcilaso de La Vega Y en el edificio La sede de la UTP Paré un momento El recorrido en mi bici Para mostrarles Un poco el monumento A Vergacet Du Petit Tuars Y este lindo parque Y bueno, al parecer En toda esta zona Se ubican muchos centros Educativos Institutos Universidades Al fondo se aprecia El Instituto Carrión Y miren Desde aquí ya se logra ver Parte del Estadio Nacional Ahora me encuentro En la cuadra 3 de Petit Tuars Y miren Me paré un momento A registrarles El diseño De la Universidad Y el Instituto UIDAD Este es el Instituto UIDAD Se puede apreciar Un edificio moderno Está unido por un puente Que conecta A la Universidad Tecnológica del Perú Que es del mismo grupo UTP Y miren En el medio Está una construcción clásica Que también son oficinas De la UTP Sin embargo Han conservado La edificación clásica Y bueno Los une un puente Ambos edificios Del mismo grupo Pero que lindo Realmente ¿No? Que Esta joya arquitectónica No haya sido demolido Lo hayan conservado Así que Un punto a favor Para el grupo UTP Y bueno Tanto UTP Como UTP YIDAD Son parte del grupo Intercorp Aquí se aprecia mejor Parte del estadio nacional Ya en este punto Estoy en la cuadra Dos de la avenida Petit Tuars Ya he recorrido Casi Las veintiocho cuadras Que Unen Tres distritos De Lima San Isidro Lince Y Cercado de Lima Miren esta casona De estilo inglés Muy linda Antes de culminar Voy a hacer Un pequeño paseo Por Este pasaje Muy bonito Que une tanto Petit Tuars Con Arequipa Ahora lo único malo Es La posición del sol En este momento Estoy a contraluz Ya son casi Las cinco de la tarde Miren Ya llegué A la avenida Arequipa Este es el Bypass Que cruza La avenida Veintiocho de julio En el cercado De Lima Que por cierto Ya les he realizado Un video También de la avenida Arequipa Si lo pueden ver En mi lista Reproducción Aquí también Tiene una sede La UTP Y bueno Yo recuerdo haber Recorrido todas estas calles Cuando he venido A cubrir los conciertos Que se han realizado En el estadio nacional Amigos Las motos No sé ustedes Yo Me parece haber visto En algunos países Regulan Eso Y Y me parece Que les obligan A todas las motos A poner un silenciador Yo creo que al menos En algo Disminuiría La contaminación Sonora No sé Me gustaría saber Su opinión Que les parece Si sería Aplicable Esa norma Aquí en Lima Ahora que Se aprecia Una gran cantidad De motos De delivery De todo tipo Circulando en Lima Y miren Antes de culminar El video Quería mostrarles Estas lindas Calzonas De estilo Republicano Colonial Estoy a la espalda De la cuadra Dos de la avenida Petit Tuars Sin embargo Cuando vine A cubrir Conciertos De Coldplay No recuerdo De que otro artista Más vine A cubrir Aquí en el Estadio Nacional Y Para registrar Las largas filas Que venían Hasta este punto Y pude apreciar Las casas De estilo clásico En toda esta zona Así que Estando cerca Quería volverles A mostrar Miren Que lindo Esa casona amarilla Miren Esta también Este color melón Mira sus Ventanas Sus balcones Wow Que lindo Esta es la calle Hernán Berlarde Está solo La espalda De la cuadra Dos de avenida Petit Tuars Miren Que lindas Casonas Realmente Están muy bien Conservadas Miren La blanca Wow Esta me parece Que es En su color Original Un color Piedra Ahora Yo imagino Que son Domicilios ¿No? No No tienen Ningún Anuncio Que indique Que sea Oficina Un negocio Yo creo Yo creo Que si son Casas Particulares Pero Que lindo ¿No? El diseño Y claro Y claro Esto ya es Sante Beatriz Y como bien Conocen ¿No? Fue una De las primeras Localidades Localidades En urbanizarse En los años 20 30 Miren Miren que linda Esta casona La he visto Así tal cual En el olivar Miren la de aquí Inclusive se alquila Y bueno Yo creo Que después De todo El caos Que he registrado A lo largo De la avenida Petit Tuars Que bonito Culminar el video En esta zona Más tranquila Donde casi No se Escucha El ruido Del tráfico De las motos Y más aún Que una precia Estas lindas Edificaciones Con tanta historia Que bueno Al menos Que en parte Del video No sea un caos Y bueno Yo creo Que Todo ese pasaje Podría ser Perfectamente Usado Para Photoshoots Sesiones De fotos De instagramers Y bueno Eso fue El parque Hernán Velarde Y ahora Si estoy En la cuadra Uno De Petit Tuars Aquí se ubica Otra sede De la universidad Tecnológica Este es un colegio Colegio San Andrés Anglo-Peruano Y bien amigos En este punto Culmina el video El día de hoy Les agradezco A todos ustedes La atención al video Espero Se suscriban Al canal Así están atentos Al contenido Que suba En los próximos días Desde ya Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto